Te amo Y las palmas arriba, hey, hey Palmas arriba, sa, sa ¿Quién te dará más amor? Así que soy yo Ya lo ves, ya lo ves Dólices otra vez ¿Cómo ves, cómo ves? Dólices otra vez Otra vez Para ti, guapita Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo Yo Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Fui yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo Vamos a estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo Vamos a estar sin ti Dime que no me vas a ir Yo te necesito Te amo Vamos a estar sin ti Te amo Te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando No porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No quiero mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando No más porque llora Si es que tú volverás Y todo aquello Nuestro No recordarás Alega voces Que se escucha Esto le dice Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento Me quedas tú Mara Chávez Querido Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento Me quedas tú Échale Con mucho amor y cariño Para mi gran hermano querido Eric Para Nicole Me cantamos Los lindes a Bolivia Y suena y dice La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Tu gran amor Tu eco y tu gusto Amanecer El compañero de tu ayer Te di Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Dame tu cuerpo Tu sonrisa Tus temperos Tus caricias Y ahora Ocho copan mi lugar ¿Con quién dormirás? Ocho duermen junto a ti Otro Él se lleva lo que amé Sin pensar Que ayer te tuve entre mis brazos Y ahora eres de mi hermano Y quiero Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperlo todo Y empezar Adiós Adiós Te digo adiós Bye bye Y sin volver la vista Tras me iré despacio En la mañana Con la vida destrozada Mientras Más fuerte Ocho copan mi lugar O probarme junto a ti Es difícil olvidar Comprender Que mi camino se ha acabado Que sin ti no valgo nada Y esto suena Por ser y para siempre Los princes de Bolivia Ya lo ves Ya lo ves Los lentes otra vez Como es Como es Los lentes otra vez Otra vez Para ti guapita Lo cantamos Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido mi amor No te supe dar Soy herido Oh, oh, oh Así me dejás Ya veo que mañana Irás con otro A la tarde Dice Dice Llorarás Como Llorarás Yo capricho Si yo sé Que es a mí A quien que es No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues con un hijo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Un saludo especial para Dania Dónde está Dania Arriba Para el amigo Chávez Chávez querido eso Es nuestro Chávez Amigo Chávez Suena Vienes Listo Desde el día Amanecer Seguro a caminar Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Al atardecer en la habitación Donde tú no estás Sientes soledad Hoy mi piel Y mis manos Paltan tu ayer Tu adiós despierta Dejo A mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé Decirte un día Ya no puedo más Ya no puedo más De que sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé Decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Y fuiste mía Arriba Ya lo ves Ya lo ves Lo dices otra vez Como es Como es Lo dices otra vez ¿Quién dice? ¿Quién dice? Para Dania Dice Soledad Fuerte el aplauso para ti Para tu parejita